En el año 1480 nació Hernando de Magallanes en las cercanías del puerto portugués de en Villa Sabrosa. Debido a la hidalguía de su familia, el joven Magallanes pudo educarse en la corte lucitana, donde aprendió geografía en náutica. Cumplido los 25 años participó en diversas expediciones portuguesas al África Oriental, a la India, Sumatra y Malacca. Así, por ejemplo, acompañó al virrey Francisco de Almeida a la India en 1505 y tomó parte de la expedición de Alfonso de Albuquerque que conquistó Goa en 1510 y Malacca en 1511. En estos viajes obtuvo informes sobre las Islas Molucas, conocidas como Islas de la Especiaría y sus riquezas. De regreso a Portugal, Magallanes luchó contra los musulmanes en el norte de África en 1513. En Marrocos fue herido en una pierna quedando cojo de por vida. A partir de 1514 pidió más de una vez aumentos de su pensión y ascensos de grado al rey Manuel I. La negativa de este último motivó el abandono de Portugal por parte de Magallanes, quien se asoció en el prestigiado cosmógrafo Rodifaleiro. Juntos fueron a ofrecer sus servicios al nuevo monarca de España, Carlos I, en 1517, planteándole un interesante proyecto. Basados en la convicción de que las Islas Molucas estaban ubicadas dentro del área de dominio español fijada por el Tratado de Tordesillas, el proyecto de Magallanes y Faleiro consistía en llegar a dichas islas por una ruta occidental que no pasara por zonas que estaban bajo jurisdicción portuguesa. Además, estaban convencidos de que al sur del Nuevo Mundo existía un paso que comunicaba a los océanos Atlántico y Pacífico, el cual ellos pretendían localizar. ¡Suscríbete al canal!